¡Utta! 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 Mejor hijo de puta reconocido Que boludo va a conocer Malo de fingirle a tu psicó Peor es que tu te casita Si es por mi ya nos llame que me gusta Si es por mi ya nos llame que me gusta Acuaremi a escuchar que donde se me cae Unde por ahí Así venganse que soy el mismo error puesto Y sigo diciendo la verdad con todo el sol Hay tantos nombres de mujeres que no te lo interesan es una tinta gente Según uno se me fue la honor de ti Según uno se me fue la honor de ti Según uno se me fue la honor de ti Según uno se me fue la honor de ti Y tú ya me dame un teño de un puerto en tu hermosa El grito también se quita un botón, si no cualquier cosa que me haga el estallito Vamos, si me sirve para el dolor, una cajita más allá de la dos Me he hecho un trastorno, me he hecho un trastorno Amor, impor, nunca pude ya que ya Amor, impor, nunca pude ya que ya Sexo, exo, hoy me pongo que yo voy a que ya Cuántos escucharon, humo sobre el agua y un juicio de balón Pero un poco de calor, no saben un carajo de mi barón Si me veo, no, si me diga la dirección Amor, impor, nunca pude ya que ya Sexo, exo, hoy me pongo que yo voy a que ya Amor, impor, nunca pude ya que ya Sexo, exo, exo, hoy me pongo que yo voy a que ya Dándome el pelo, dándome porque yo voy a que ya Y va a llamar el momento de amor El grito también se quito hoy, así no vaya a perder Hagan estar mejor, amor, sufrir, pesar, dolor Una carretilla vacía, amor, derecho, el autor Esta canchón con un temor ¡Gracias por ver el video!